Música Me parece una muy buena iniciativa porque la verdad es que el precio es tres veces más bajo y hombre, a 9 euros con 20 que creo que está a la entrada normalmente te planteas venir al cine pues una vez al año un día de lluvia Es una buena idea para fortalecer el cine y que todo el mundo vaya con esto, el rollo de los tres días yo mira hoy voy a hacer doble sesión así que ni te cuento Por 3 euros o 2,90 euros pues claro que vienes, te motiva Me parece genial que la gente pueda ir al cine en lugar de quedarse mirando la computadora o... Incluso más porque la primera, el problema principal era que tenías que hacer la cola para comprar la entrada en el cine y en esta ocasión la puedes comprar en internet Yo creo que va a funcionar mejor por el rollo de que puedes comprarla online y no tener que hacer tantas colas como el rollo que hubo la otra vez Mira yo hoy día cuando hice la... busqué por internet estaba la sala prácticamente llena Más gente lo sabe y viene gente de todo tipo, viejitas como yo, gente joven, gente que da la impresión de que está todo el día mirando la tele Ok